Bueno, claro que sí, señores, aquí seguimos con ustedes, esto es Tómalo TV Show, también para Tómalo Radio, comenzando el día. Oiga, esta nota, señores, las nuevas medidas restrictivas que están tomando los gobiernos con respecto a los estados de emergencias y toques de queda, cierre de negocios, están causando revuelo a nivel mundial, tanto en la República Dominicana como en estados internacionales, así como en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Con estas nuevas medidas? ¿Van a seguir dando culto o no? Aparentemente, muchos estados ya de Estados Unidos han comenzado a dar esta señal, tal es el caso del estado de Kentucky, donde ya han amenazado con cerrar las iglesias en Navidad, y este pastor dice que ahora hay que matarlo, para cerrarle a la iglesia. Paraparaseando un poco, hay que matarlo. Vamos a ver esta información, señores. Dice que el pastor se niega a cerrar su iglesia pese a restricciones. Aseguró que algunos estados intentan cancelar la Navidad, así como cuando nació Jesucristo, que querían eliminarlo. Se trata del pastor de la iglesia, o en una iglesia en Kentucky, quien aseguró que seguirá llevando a cabo el evangelio en el templo, pese a las medidas restrictivas por el coronavirus que existen en su localidad. El pastor de nombre Brian Gibson sostuvo que el derecho de la iglesia de seguir ofreciendo cultos está amparado en la primera enmienda de Estados Unidos. Jesús asimismo expresó su lado de que la iglesia, o su deseo de que la iglesia continúe congregándose, tratándose de la Navidad como una fecha, una fecha especial. Este pastor norteamericano dijo también, estoy diciéndole a nuestra congregación que nunca más vamos a cerrar la iglesia, vamos a mantenerla abierta, sobre todo durante la Navidad. Tendrán que llevarnos esposados, tendrán que llevarnos esposados, pero no vamos a dejar de adorar a Dios. Y lo que estoy diciendo, señores, es que ya esto se está saliendo de control. Esto se está saliendo de control. La gente no está en acatar una nueva medida restrictiva. Hay gente que se lo están llevando, incluso aquí en República Dominicana, se lo están llevando preso de la puerta de su casa. Usted no puede parar sin ir en la puerta de su casa, después del supuesto horario de toque de queda. Y la policía abusando con el ciudadano. Entonces, las iglesias ya tienen meses abiertas, dando servicio, dando culto, congregándose una vez a la semana aquí en el país, o por lo menos en el horario normal. Hay otras que dan varios servicios a la semana, pero de corta duración y con distanciamiento, porque el horario del toque de queda sabemos que entra en vigencia a las 9. La gente tiene que irse para su casa. Los domingos hay un poquito más de holgura en cuanto al servicio, pero estas nuevas medidas que se están tomando, señores, ya tiene a los pastores y a la ciudadanía en general desesperada. Dice que el pastor dijo que solo Dios es quien puede cerrar las iglesias. Aseguró que algunos estados intentan cancelar la Navidad como en los tiempos de Jesucristo. El pastor Gibson dijo en Estados Unidos, Estados Unidos, oiga bien lo que declara el pastor. Estados Unidos. No creó a la iglesia. Está bueno esto. Estados Unidos no creó a la iglesia. La iglesia dio a luz América. En nuestro ADN. Está en nuestro ADN. Está en nuestros documentos fundamentales. América ama a Jesucristo. Jesús es el Señor. Y si se cierran las iglesias, estarás tomando el corazón de Estados Unidos, tomando la columna vertebral de Estados Unidos. La verdad de Estados Unidos, declaró el pastor, el pastor Gibson, en esta nota a Gasper Prime, este periódico digital. También lo vamos a colgar en tómalotvshow.net, además de que está en vivo ahora también aquí en este canal de YouTube. Comparte el video, suscríbete, que la gente también se entere de esta información y de que lo que está pasando en Estados Unidos también va a pasar aquí. Ahora mismo las iglesias dominicanas están en vilo. Se han tomado nuevas medidas, modificaciones al toque de queda de 7 de la noche. Eran las 9 los días de semana. Ahora es a las 7 de la noche, con circulación de 7 a 9, pero no para estar congregados. De igual manera, el nuevo decreto aquí en el país indica que no puede haber reuniones de más de 10 personas, pero ahí no se especifica nada con respecto a las iglesias, sino actividades en general, por lo que se piensa que ahí están metidas las iglesias también. Entonces, el gobierno que cuele su café claro, el gobierno que debe estar retrimiendo tanto y que busque más bien medidas lo antes posible para la salubridad de la ciudadanía, por lo que no tengan que ver con esto de encerrarnos en nuestras propias casas. Esto es Tómalo, Tómalo TV Show, señores. Comparte el video. Atención, señor Luigi López. Seguimos.